Hola a todos y bienvenidos a este ricote, hoy hablaremos de un tema que espero envejezca igual que el buen vino, hoy hablaremos de aquello que deberíamos ver en el GTA 6, quiero hacer énfasis en que el tema será sobre elementos o parodias que, teóricamente, Rockstar tendría que añadir para darle a su juego su propia identidad y a su vez apegarla a la realidad, tal y como vimos en sus antecesores, ¿no me entienden? No se preocupen, que a continuación lo entenderemos. Cuando salió el GTA 4 mucha gente quedó fascinada por como Rockstar pulió la infravalorada Liberty City y a su vez le dio elementos del mundo real con su peculiar toque humorístico basándose en su época. Por ejemplo, la estatua de la libertad tenía su propia versión con la cara de Hillary Clinton y sosteniendo un café. En internet, los bancos hablaban de una crisis similar a la que ocurrió entre 2008 y 2009, que asumo todos recordarán. Asimismo, el internet vino para quedarse y aquí se añadieron páginas que parodiaban a MySpace y Twitter. Es entonces que nos remontamos al GTA 5 donde vemos más de estas parodias. Retomando el internet, se nota un cambio, ya que aquí las páginas son más fluidas y menos estáticas. El correo electrónico dejó de ser tan primordial como antes y vemos como la parodia de MySpace prácticamente terminó igual que la original, mientras que la versión de Twitter se adaptó muy bien a su versión. Bueno, por la de aquel entonces. A ellos se le añaden nuevos agregados como parodias al cine de antaño y moderno. Parodias a las viejas leyendas del cine de antaño, los programas reality, el anime, los videojuegos, etc. Claro que estas parodias se harán más notorias en la versión online y sus múltiples DLC. El de Cayo Perico es tan solo uno de ellos. Habiéndoles ampliado el panorama, creo que es momento oportuno de usar nuestras cabecitas y pensar juntos en las próximas parodias que veríamos en la siguiente entrega del GTA. El trailer nos mostró tan solo algunas parodias nacionales. O sea, cosas que solo los gringos entenderán como la loca del martillo, el Joker de 5 pesos, los cocodrilos en la calle, etc. Como era de esperarse, Vice City será la ciudad protagonista y recordemos que se inspira fuertemente en Miami, Florida. Ergo, debería haber muchas referencias al Caribe y Latinoamérica. Por ejemplo, debería hacerse alusión al desquiciado plan S de expulsar a todos los latinos porque aparentemente los gringos son autosuficientes. También debería hacerse referencia a países como Venezuela o Argentina. El primero porque prácticamente aquí hay muchos refugiados venezolanos y el segundo por tener a Lionel Messi jugando en Miami. Y si tomamos en cuenta la inspiración del Vice City, debería añadirse referencias a Messi y su equipo del fútbol actual o mínimo referencias a un mundial de fútbol, ya que este deporte ha ido en ascenso últimamente en Gringolandia. También estuvo en ascenso el uso de la inteligencia artificial, capaz si se haga una referencia a este elemento en el juego. De las redes sociales no diré mucho ya que por las filtraciones del año pasado sabemos y de sobra que se referirán a cierto incidente del GTA V y a su vez veremos una parodia a TikTok o en su defecto una parodia a Instagram. Eso sí, deberían hacer referencia a Elon Musk por su reciente popularidad en los medios por así decirlo. Y si se puede, ver si su parodia corre con la misma suerte que la parodia de Mark Zuckerberg o peor. Eso me recuerda que los hackeos a YouTubers, el trading, criptomonedas, NFT y spam modernos sí o sí tendrán un breve cameo a modo de correo engañoso, anuncio engañoso o algo engañoso en el internet del GTA VI. Si vamos al cine y música, probablemente nos brinden parodias a Disney y se extraña adicción al contenido progre a Marvel y DC con cintas de superhéroes y sus universos compartidos. Incluso deberíamos ver parodias a las series más resaltantes de la década pasada como The Walking Dead, El Juego del Calamar, Game of Thrones o cosas así. No creo que toquen elementos de la pandemia y si así fuera, créanme que lo harán de la forma más ácida posible como que una versión del COVID-19 fue originada por el consumo de coca china o algo así de loco. En todo caso lo menciono por si las dudas, está de más decirles que deberíamos tener muchas referencias a la música o cultura latina por su influencia en Miami actualmente. Alguna que otra referencia a Cayo Perico o algún otro sitio ficticio de Latinoamérica. Recordemos que Miami está, por así decirlo, a pocos pasos de Latinoamérica. Así que tendríamos que ver algo más loco que Cayo Perico en algún lugar de Cuba, México, Venezuela o países cercanos a este estado. Y ya que lo mencionamos, supuestamente este GTA tendrá como mapa a todo el estado de Vice City. Entonces, está más que cantado que veríamos muchos sitios del Miami actual retratados de manera peculiar. Lo que probablemente no tengamos es alguna referencia al GTA Vice City como una aparición de Tommy Bersetti. A lo mucho, algún libro escondido o tienda de películas no por con Candy Suggs. Con suerte, un juguetito de Tommy Bersetti o Sony Forelli tal y como vimos en San Andrés. Pero nada más. Yo espero que al menos le den a Tommy una estatua si es que Rockstar realmente tiene algo de aprecio a su trabajo, ya que le debía mucho a Ray Liotta, voz de Tommy Bersetti que ya no está con nosotros. También podríamos ver referencias un poco más claras a la inspiración original del Vice City. O sea, Miami Vice, Scarface y prácticamente referencias al Miami de los 80. Lo que sí me deja dudas son la música y los comerciales. De la música tengo miedo ya que capaz y nos den reggaetón del malo. Ojalá no sea así y nos den música latina pero de verdad. Eso sí, rezo porque la banda sonora sea más diversa en comparación al GTA V, ya que ahí todo se resume en música ranchera, música pop, rock clásico, country y hasta ahí acabamos. El GTA IV era más diverso pese a sus limitaciones y eso debe apostar el GTA VI. Dudo mucho que los comerciales de la radio sean igual de interesantes que los del GTA en el pasado. Del 5 son pocos los que recuerdo, del 4 al menos recuerdo alguna que otra serie o satira política. Me preocupa que este chistoso elemento pase desapercibido, pero si eso ocurre capaz si lo compensen con alguna versión de YouTube o Twitch con sus tediosos comerciales. Terminamos con algunas parodias que sí o sí tendríamos que ver como cierto presidentico que a cada rato hablaba de un muro en la frontera con México, la guerra comercial con China, tal vez alguno que otro conflicto internacional pero bien escondidito, con suerte una referencia al submarino titán, el auge del anime en Gringolandia y ahora no haya excusas para no arriesgarse con esta animación más allá de Princess Robot Bubblegum. Parodias a las nuevas consolas de videojuegos, parodias a los videojuegos más resaltantes como God of War y sí o sí, alguna que otra referencia al GTA IV y GTA V. Recordemos que ambos juegos tuvieron eventos de impacto nacional como aquel memorable banco de Nico Bellic y compañía o el atraco fallido de Trevor por un objeto que casi lo convierte a él, Michael y Franklin en enemigos nacionales. Eso sí, no quiero ver a todos estos personajes en este juego, no porque los odien, sino porque la frase amar a los personajes y Rockstar no se llevan bien. Si no me creen pregúntenle a Johnny Clevich, Rockstar no es que atima en matar personajes. Y bueno, esas son todas las cosas que ojalá podamos ver en el GTA VI. Pueden dejarme en comentarios aquellos otros elementos que consideren con mucho potencial para parodiar en el GTA VI. No hable de mecánicas porque para eso ya hay otros canales. Por mi parte eso sería todo, me despido y espero con ansias el próximo juego del GTA para ver si le atiné a algo de todo lo que hemos estado abordando en este video. Este fue su amigo Sammy Leonardox quien les dice nos vemos, hasta la próxima.